No existo, quiero locas personas más buenas Quieren lo que no es superarte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te daré risa perdida de un modo De un modo Cuántas cosas quedaron vendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejas encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Para que te amores ganas Y me olvides de mí para siempre Que te llenen de sangre tus venas Y la vida te vista de suerte Cuántas cosas quedaron vendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejas encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Sí Tres y dos en que llámate Aunque yo tengo el pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron vendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejas encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Muy bien ¡Ay!